Una envoltura corporal de mandarina ayuda a hidratar, relajar y brinda beneficios inmediatos a las pieles grasas, normales, secas o mixtas. Bienestar Envoltura de mandarina La envoltura de mandarina es un tratamiento para hidratar la piel del cuerpo, es rica en vitamina C, por lo tanto nos ayuda a combatir los radicales libres y a hidratar la piel del cuerpo de una manera inmediata. Crema exfoliadora, máscara y aceites de mandarina son utilizados durante el proceso. Se realiza en tres pasos, lo primero que hacemos es una exfoliación, luego de realizar esta exfoliación colocamos una máscara a base de mandarina y yogur en todo el cuerpo, que es lo que nos va a permitir hidratar la piel y luego de esta máscara la persona toma una ducha y después realizamos un masaje relajante y este masaje relajante se realiza con piedras calientes o manual, como la persona lo desee. Aparte de ayudarnos a hidratar la piel, también es un tratamiento para relajarnos y liberar todo ese estrés que cargamos durante todo el año. Las personas con la piel grasosa se la pueden aplicar una vez al mes o cada tres meses, dependiendo de cómo ellas vayan sintiendo su piel. Realmente no les va a alterar lo que es el proceso de la grasa o del sebo en la piel, porque esta envoltura no es grasosa, a diferencia de la de chocolate, que es una envoltura que es rica en aceites grasos y se puede alterar un poquito lo que es el sebo. Cuando la persona es de piel muy seca, utilizamos otro tipo de máscara de mandarina que es más rica en aceites esenciales, para que la piel pueda estar mucho más hidratada, porque son personas que requieren de un nivel de hidratación distinto. Si quiere volver a ver estas informaciones, consulte la página web de El Observador en la dirección que ve en pantalla. Pronto nos volveremos a encontrar para seguir compartiendo esas informaciones que contribuyen con su bienestar. Gracias por estar allí. Bienestar